Hoy firmamos dos convenios, uno en relación a la primera infancia, que son los apoyos económicos que hace la Secretaría de Niñez y Adolescencia a nivel nacional, son subsidios iniciales para poder poner en marcha los dos espacios de primera infancia que se están terminando de construir, uno es el Rabelo y el otro es el del Barrio Seminario, así que esto es un apoyo que viene a sumarse a los otros 10 espacios de primera infancia que ya están conveniados con la nación, por lo cual se completa esto de la importancia de la niñez, tanto a nivel local como nacional. Y por el otro lado también firmamos un convenio de apoyo a las políticas públicas en relación al abordaje territorial de las adolescencias, en el cual el subsidio viene a continuar con un trabajo que venimos haciendo ya hace un año, en el cual nos sirve para todo el trabajo que se viene realizando en adolescencias, en conflicto con la ley penal o en situación de vulneración, en relación a becas, en relación a insumos para poder llevar adelante todo este tipo de políticas públicas. Sí, bueno, el concepto de la Secretaría es fortalecer las capacidades estatales para la rectoría, en materia de política de niñez, para promover derechos, para restituir derechos de chicos y chicas, también de adultos mayores. Y el Estado municipal en general va adquiriendo una mayor importancia en este tipo de políticas y más importancia tiene cuando quien lidera el municipio pone en el tema de la agenda muy jerarquizado el tema de las políticas sociales en general y de las infancias en particular. Así que sí, estaba pensando que prácticamente con todas las áreas de la Secretaría hay algún convenio en ejecución o cerrándolo para renovar. Hoy uno de los convenios está renovando por una segunda etapa el de trabajo con adolescentes infractores y en el caso de primera infancia amplía la cobertura del Plan Nacional en Mercedes, que prácticamente como llegamos no tenía ninguna interacción con el Plan Nacional de Primera Infancia con la Secretaría Nacional y en este tiempo, como decía la compañera recién, ya son 12 los centros. Así que sí, es una tarea que la hacemos con mucho compromiso, pero al mismo tiempo con mucho afecto por los compañeros de Mercedes, así que es un placer venir. Agradecer a Gabriel, a todo el equipo, el acompañamiento permanente a la ciudad de Mercedes. Son 12 hogares, centros de día, espacios de primera infancia que tenemos conveniados. El convenio lo que te permite es generar ingresos para poder sostener esos dispositivos. y nosotros cuando planteamos la importancia de las políticas de primera infancia, de niñez, de adolescencia, tiene que ver con todo un trabajo que venimos haciendo y que queremos seguir haciendo, ante lo cual es muy importante el rol del Estado, tanto nacional como provincial, en el acompañamiento para crear los dispositivos y después para sostenerlos. Y bueno, la verdad que desde el primer día hemos tenido un trabajo excelente con la CENAF, que es una secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que también agradecerá a la ministra, que siempre acompaña a cada una de las políticas que se plantean desde la ciudad de Mercedes, que es un ministerio, una secretaría que escucha mucho cuál es la especificidad de cada territorio y trata de adaptar las políticas públicas a lo que los territorios demandamos. En ese sentido, destacar la amplitud, la capacidad y el compromiso de toda la CENAF. Y bueno, hoy estamos ante una realidad difícil, que requiere más y mejor intervención por parte del Estado, de un Estado que plantea trabajar en conjunto con toda su comunidad, con todas sus instituciones y que debe establecer prioridades. Sin lugar a dudas, una de las prioridades es la primera infancia, porque lo que se haga o deje de hacer en ese periodo de vida es esencial para el ser humano. Entonces, la presencia de la familia, de la comunidad y del Estado acompañando el crecimiento y el desarrollo de los niños creo que es clave. Y bueno, cuando tenemos un Estado que acompaña, para nosotros es mucho más fácil planificar, poder marcar una agenda de cara al futuro donde haya cada vez más intervenciones. Así que la verdad que muy agradecido por todo este trabajo que se viene haciendo y bueno, pretendemos y queremos seguir haciéndolo.